¡Ay, lejana! Están en el saltarín, los dos, saltando, saltando. Saltando, saltando, te alabaré, dando una vuelta me gozaré. ¡Ay, lejana! ¡Cantando, cantando! Oh, Jesús, yo te amo. Oh, Jesús, yo te adoro. Saltando, saltando, te alabaré y dando una vuelta me gozaré. Saltando, saltando, te alabaré y dando una vuelta me gozaré. ¡Ahí está Janita, corriendo solita en el saltarín! ¡En vivo y en directo! ¡Salte, salte! ¡Salta Janita! ¡Azo! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Vean a Salita y a Ashley! En su día de nochebuena aproximadamente faltan horas y ellos están cantando, saltando, solitos en su saltarín. Janita está agarrando su bolita. Por acá está el público también mirando al saltarín. Por acá están los niños. En vivo y en directo lo tenemos. Estas niñas que siguen saltando. Estas niñitas que siguen saltando. Saltando, saltando, te alabaré y dando una vuelta me gozaré. ¡Lindo, qué lindo! ¡Con Janita! ¡Con sus palmeritas! ¡Esas dos palmeritas de mi Jana! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Se despide Jana!